Señores, vamos a ir al Rock in Río. Sí, nos vamos. Definitivamente, con nuestros buenos amigos de Kit Kat. Para eso, para que nos cuente mucho más acerca de esta enorme, genial, brutal, imponente promo. Estamos en comunicación con nuestro buen amigo Rodrigo Sánchez, brand manager de Chocolates Nestlé. ¿Cómo te va, querido Rodrigo? Bienvenido. Hola, Rodrigo. Buen día a todos, Laluca, Fatimeli, ¿cómo están? Súper. Con gusto estar en contacto con ustedes. Saluda a todos los oyentes. Igualmente, mi estimado camarada, un placer tenerte y escucharte por sobre todas las cosas acerca de, bueno, ya estamos preparados y Kit Kat te lleva a vos y a un amigo. Porque no te vas solo tampoco, te vas con tu cuate. Bueno, te vas con quien quieras, vos no, pero Kit Kat te lleva al Rock in Río. Así mismo, Lucas, me encanta que ya estabas comentando que ya ustedes están participando y que, bueno, ahí se están peleando por quién envía el lote. Porque, bueno, justamente la promo consiste en eso. Cuanto más productos o cuanto más el número de lotes envía, tienen más posibilidad de ganar. Y, bueno, como diráte un poquito la promo, que esta es la última semana, tienen hasta el 31 todos los que se suman a participar. Y, bueno, como mencionas, Lucas, es una gran e increíble experiencia participar de este evento que es el Festival de Rock a nivel Latinoamérica más representativo. Y que no solo ir y estar presente con Kit Kat, sino una experiencia súper completa, va tres días de concierto, todo pago, o sea, no se preocupa de nada. Y también comentar que esta promo nosotros la estamos trabajando con países también de la región, porque Kit Kat es patrocinador oficial del evento. Y también va a tener y vivir esta experiencia con otros ganadores de otros países, como Argentina, Uruguay, también Brasil, ¿verdad? Incluso en el evento mismo, Kit Kat tiene presencia de marca, o sea, está con un stand, va a ser realmente algo increíble. Que, bueno, creemos que todos sigan sumando esta semana y, bueno, que ya próximamente vamos también a tener la comunicación del ganador. Bueno, tenemos tiempo hasta el 31. Bien, ya lo mencionabas, Rodrigo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Cómo tiene que participar? Ponerle que mucha gente, muchísima gente ya viene participando hace tiempo, pero ponerle que vos estás escuchando ahora la radio y decís, pucha, me quiero ir al Rock in Rio, hermano, déjate de joder. ¿Cómo tiene que hacer? La gente va a participar ahora, en estos próximos días. Súper sencillo, Lucas. Comprando el producto, ver, acá tengo un producto que les muestro. El producto en sí tiene el número de lote, ¿verdad? Que viene al dorso. Sí. Eso lo envía a través de un WhatsApp al 0994364000 y con eso ya va participando para acumular puntos. Como decía antes, cuanto más número de lote envía, más posibilidades de ganar tiene. Bueno, como mencionabas, tenemos dos paquetes que, bueno, el ganador incluso elige quién va a ser el acompañante, bueno, como para que puedan vivir esta experiencia juntos. Qué califico, imagínate, si le cae. Che, mi amor, vamos al Rock in Rio. ¡Hey! Me caso, me caso. Déjate de joder. Bueno, querido Rodri, entonces son dos paquetes, cada paquete para dos personas. Destino Río de Janeiro, la ciudad maravillosa, por supuesto, también con todo lo que conlleva ya. Ir a Río de Janeiro, nada más y nada menos. Tenemos alojamiento por cuatro días, tres noches, asistencia al viajero y las entradas para el Rock in Rio. Totalmente, además viático, seguro, entre otros, ¿verdad? Va a estar en una zona de primera, cerca al evento, ¿verdad? Como sabemos también ahí, la zona donde se realiza este evento es cerca también de la playa. O sea, realmente va a ser una fiesta única que, bueno, queremos que si es por nosotros vayan todos los consumidores, pero bueno, desde ya participar y poder ganarse esto. Rodri, creo que algo importante también es avisarle a la gente el tema de que hay que guardar el envoltorio, ¿verdad? Totalmente, eso es un dato muy importante, que de hecho es que cuando envía el número de WhatsApp, el número de lote, al confirmar, te le dices, bueno, ya estás participando, no te olvides de guardar tu par. ¿Sí? Ok, ok. Es un dato súper importante. Querido amigo, por último, nada más para que la gente esté recontra atenta, yo repito, tenemos tiempo hasta el 31 de julio, o sea, tenemos ahora, el 31 viene a ser jueves, mañana 28, 29, viernes 30, hasta el domingo. Hasta el domingo tenemos tiempo de seguir enviando, ¿y el sorteo cuándo será? El sorteo es el 5 de agosto. Ok. Se realiza el 5 de agosto, sí. ¡Qué gusto! Ah, las puchas ya veo todo ahí. Lucas Natalón, el ganador del Ron en Río. ¡Eh! Ya te veo, eh, ya te veo. Iron Maiden, bueno, eh. Querido Rodrigo, te queremos agradecer mucho por esta comunicación. Instar e invitar de vuelta a la gente. Tenemos tiempo aún, tenemos tiempo, y como bien lo mencionabas, mientras mayor cantidad de códigos cargues, más posibilidades tenés de ganar, lógicamente como cada sorteo. Claramente, así mismo, bueno, invitar a la gente se sume, y además de eso también, bueno, que sigan a la página de KitKatPay, bueno, ahí se van enterando también, porque bueno, estamos la verdad que en esta temporada con bastante innovación, estamos con varias promos también para los consumidores, pero bueno, y ahí es donde se van enterando de todo, ¿sí? Hermoso, hermoso. Te mandamos un abrazo enorme, y bueno, nos encontramos en Río de Janeiro. ¡Eh! ¡Qué calificado! Me encanta. Un gran abrazo a todos, sí. Gracias, Rodri. Abrazo. Rodrigo Sánchez, brand manager de Chocolates Nestlé, con esta genial promoción. Venus Media, siempre con vos.